Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, hoy es miércoles. Aquí estoy esperando que se haga mi café, que cuele mi cafetera. Y me voy a tomar un cafecito y me voy a comer unos preces. Llevo varios días, bueno, llevo varios días que amanezco que no tengo hambre. Será que como tarde y siempre en la noche, yo me tomo un té y me comí. Ayer me tomé el té ese que me tomo yo para dormir. Me tomé dos tés. Me hice el que tomo para dormir. Ahora se los voy a mostrar y me hice uno de menta. Les voy a mostrar el té que yo les estoy tomando ahora. Yo me pongo dos tés en un vasito de agua. Estoy esperando a que cuele el cafecito para servírmelo. Miren, me hice este té. Este es el té que estoy ahora tomando en la noche y le puse uno de menta también. Este. Los dos los puse en una jarrita. Y me comí dos o tres galletitas pita. Eso fue lo que anoche, antes de acostarme, pues comí. Pero bueno, había almorzado tarde, casi a las cinco de la tarde almorcé. No muchas cosas porque hambre no tenía, de verdad, amigos y amigas. No sé, yo tengo días que tengo un hambre voraz y tengo otros días que como muy poco. Yo soy así. Para hoy tengo adobado salmón, que se los voy a mostrar. Y lo voy a freír. Después lo voy a freír. Adobé ese salmón. Y lo voy a freír. Tengo arroz. Tengo frijoles colorados. Y nada, eso es lo que pienso hacer. Eso es lo que voy a hacer hoy para el almuerzo. Porque yo siempre les digo que nosotros en la noche no cenamos. Nosotros hacemos un almuerzo tarde. Desayunamos. Hacemos un almuerzo tarde. Y en la noche un té con una galletita o una cosa así. Bueno, si tengo hambre, como. Pero como no siento hambre, pues no como. No como. Y así, yo soy así. Yo tengo días que como mucho y otros días que no como nada. No sé por qué, pero eso me pasa a veces. A veces me da como una ansiedad de comer y comer y comer. Y otras veces, nada. Nada de nada. Y bueno, hoy les voy a mostrar la otra parte de mis perfumes. Porque quise dividir este videito. Enseñarle dos días. En dos días los perfumes para no poner tanto, hacer el video tan largo realmente. El videito que les hice ayer. Entonces, mañana les voy a mostrar las prendas que me he comprado. Porque yo tengo un video en mi canal donde yo les mostré. Les estoy hablando quizás hace un año o dos. Donde yo les mostré las prendas. El joyero mío con todas las prendas, mis sortijas, mis cadenitas, las manillas. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que he comprado. Vamos a decir que casi lo que he comprado de un año para acá. Se los voy a mostrar. No han sido muchas prendas tampoco que he comprado. Pero bueno, tengo algunas que se las voy a mostrar. Mañana voy a empezar con esos videos. Y bueno, los voy a hacer ahora en la mañana porque saben que no me alcanza el tiempo. Ayer la pasé también con mi nieto. Ay, Dios mío. Ese niño. Él tiene un camioncito que se lo tengo ahí en el portalito. Ahí se demora el café. Que a él le encanta. Y entonces mi esposo le puso como una, como una soguita para yo poderlo halar. Porque, miren, les voy a mostrar. Está lo más gracioso. Miren el camión. Ya yo se los he mostrado otras veces. Miren. Este camión está súper gracioso. Es reciclado. ¿Ven? Entonces, él se enciende aquí. Pero aquí tiene las piezas que hay que apretarlas todo el tiempo. Entonces, él la aprieta. Pero él con el timón guía, que parece un loquito. ¿Ven qué bonito está? Aquí tiene cositas de reciclado. Miren. Para que los niños aprendan. Y aquí tiene pomitos, cositas de reciclado. Entonces, así aprende que los cuadraditos se echan por aquí. Aquí el círculo y aquí el óvalo. Entonces, eso a él le encanta. Mi esposo me le puso esto. Y yo lo halo ahí. Yo lo guío por todo. ¿Ven? Yo lo saqué allá afuera. En el driveway. Y yo lo, bueno, estuve ahí casi como una hora. Lo subía, lo bajaba para allá, para acá. Y ya después lo entré para que comiera. Y bueno, nos pusimos a ver. Yo lo cargué para que viera la televisión. Le di la leche. Y después por la tarde lo, lo, me decía allá afuera. Lo saqué allá afuera. Miren, mi gato está allá debajo de la mesa. Tienenlo ahí. Hace rato. Mi gato está ahí desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Le encanta estar ahí, ¿mí? Y yo, a mi nieto de ayer lo mecía ahí. Primero a frente y después aquí atrás. Y no, no. Y él se divierte y se ríe. Le encanta porque el carrito cuando camina, pues habla. Ay, no, está gracioso, de verdad. Súper gracioso. Déjenme rellenarse que va a entrar. ¿Va a entrar mi gorte? Ay, amigos y amigas, vienen que yo me divierto con él. Ven, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrar? Espera. Miren que yo me divierto con él. ¿Ya vas a entrar, macho? Ven. 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 Dale. ¿Qué vas a hacer, macho? Bueno, vamos. Ven. ¿Quieres entrar o no? Bueno. No, él no quiere. Ay, mis queridos amigos. Pero, ay, ese niño, yo me divierto con él tanto. Espero. Como siempre les digo, tengo que mantener los ojos en él. Porque ya él va para aquí, va para allá. Yo les dije que ya él camina. Gatea y camina. Y acaba. Entonces tengo que estarlo chequeando. No lo puedo dejar de... No lo puedo dejar para nada. Ahí está mi cafecito. Ya está. Ahora me lo voy a servir. Y entonces prefiero hacerle los videos, como les digo. Ahora en la mañana es el tiempo que tengo. Voy a usar esta tacita. Vamos a ver la leche. Ahora cuando se apague, la sirvo. Y bueno, miren, aquí traje todos los perfumes que me faltaban. ¿Ven? Que ahora se los voy a mostrar. Y como les digo, mañana voy a hacerles el video de las prendas. Voy a traer una gaveta de joyero. Y les voy a ir mostrando. Y les quería mostrar el collar que me compró mi esposo. El domingo. Que dije, se los voy a mostrar. Pero ya los voy a dejar para mostrárselos mañana. Con todas las prendas. Déjenme servirme la leche que ya está. Ya está la leche. Pero como mi tacita es pequeña. Voy a esperar para después servirme más. Ahí está. Ahí está mi gato esperándome. Pero yo ahora no voy a salir. Y después que voy a salir para allá afuera con él. Bueno, miren, mis queridos amigos y amigas. Buen provecho. Como les dije, no tengo hambre. Me podía haber hecho un huevito. Pero no tengo ganas. Mañana voy a ver si me hago un panquecito de avena. Voy a ver si me hago mañana. Y bueno. Déjenme mojar con el permiso de ustedes. Voy a tomar un poquito. Ahí. Me encanta un cafecito. Me encanta esta tacita. La tengo hace muchos años. Es un juego. Me gusta mucho. Y la compré en la tienda de segunda mano. Vamos a ver. Divino. Les voy a mostrar ahora el resto de los perfumes. Son varios. Por eso ayer no se los mostré. Porque dije, no les voy a mostrar todos los perfumes. Hoy, ¿qué va? Lo he visto. ¿Qué va? Ol Aber. ¡Muy! ¡Muy! Les confieso, amigos y amigas, que a mí las colonias me encantan. Son mis favoritas, más que los perfumes. Me encantan. Es un olor que tienen tan sabroso. Cuando uno se los echa y el fijador que tienen, que no se imagina. Bueno, el primer perfume que les voy a mostrar es este, miren, este perfume de Versace. Les he contado, les he comentado que los perfumes de Versace me encantan. Todos, todos, todos me gustan, de verdad. Y este, miren, miren qué botellita más linda. Qué sabroso es este perfume, de verdad. Exquisito. Este perfume de Versace. Y se llama Dylan Turquesa. Ahí está el nombre. Bien. Exquisito. Exquisito, exquisito este perfume. De verdad. Me encanta. Vamos a ver. Este es otro de Versace que también me encanta, miren. Amigos y amigas, yo no les sé describir los perfumes. Pero lo que sí les puedo decir es que para mi gusto es exquisito. Cuando esto seca, huele a limpio. Es un olor agradable que deja en la, no sé, en el cuerpo. Es un olor muy sabroso. Los perfumes de Versace, yo los recomiendo todos. Todos, todos tienen algo diferente. Pero muy sabrosos, todos. Tengo este en el pomo grandecito y tengo, ah no, tengo este en el pomo más grande y este en el más pequeño. ¿Ven? Me encantan estos perfumes, me encantan, de verdad. Divinos. Qué aroma. Ay, qué rico. Exquisito, de verdad. De verdad que les digo que los perfumes de Versace, todos son ricos, todos. Todos. Ahora les voy a mostrar mi favorito de los perfumes de Versace. Aquí está. Vanitas. Mis queridos amigos y amigas. Qué delicioso es este perfume. Me encanta. Me encanta, de verdad. Uno de mis favoritos, de verdad. Este, me encanta. Y miren qué botella. Bastante perfume que trae, miren. Me encanta. Vanitas. Es el nombre. Es exquisito, de verdad, es exquisito. Bueno, déjenme. Cueco un pezito. Ah. Uh. Un pez. Un pez. Cuando uno se ducha, cuando uno se viste, es muy agradable usar perfume, es muy agradable. Cada vez que yo salgo, cada vez que yo salgo y comparto con los amigos, cuando los saludo, que me abrazan, me besan, me dicen, ay Marlen, ¿qué es lo más agradable tienes? Y es que el perfume nos brinda eso, nos brinda ese olor agradable en nuestro cuerpo. Ya saben, no sé, a mí me encanta. Yo a veces estoy en un lugar y me pasa alguien por el lado y cuando tienes un olor a perfume agradable, uno como que dice, ay qué bien huele esa persona que pasó por el lado de uno. A mi madre le encanta el perfume, le encanta. Ella no puede vivir sin el perfume, de verdad. Le fascina. Bueno, aquí les voy a mostrar otro de mis favoritos. Miren, este perfume fue un regalo hace unos cuantos añitos atrás. Cómo me gusta. Este perfume lo recomiendo. Exquisito. De Sí, de Jojo Armani. Qué clase de perfume este, me encanta, de verdad. Me encanta. Divino. Lo he usado bastante. Pero bueno, como tengo varios perfumes, por eso es que no se me terminan. Lo que sí, lo que sí termino yo son las colonias. Guau, enseguida se me acaban. Vamos a ver. Este es de Lancôme. Miren, el nombre es, ay Dios mío, Tresor. Pero el nombre de este es la Nude. Ahí está. No sé si lo pueden ver ahí. Miren, la botella es igual que el Tresor de Lancôme normal que siempre venden, que los hay grandes, más pequeñitos, ya saben. Pero miren, este es así, tiene ese lazo. Y es un poco, una botella elegante. Miren, 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 miren a las botellas de perfume, cuando les ponen un lacito. Qué elegante se ven. Imagínense nosotras cuando nos ponemos el pañuelo. Me encanta, amigos y amigas, de verdad. Miren qué lindo este perfume, exquisito también, exquisito. Mmm, divino. Me encanta. Está sabroso, pero más me gusta el que yo tenía pequeñito así. Me gusta más, pero este es exquisito, de verdad. Esto me lo compró mi esposo en Francia cuando fuimos de vacaciones. Divino, de verdad, divino. Lo podemos poner así, ¿ven? O lo puedes acostar, como más desee. Bueno, miren, este de Steve Lauder, Bronze Goodies, miren. Este perfume es fuerte, pero es muy agradable, muy agradable también. Muchos de estos perfumes han sido regalos. Divino. One Million, de Paco Rabanne, divino también. Miren, como si fuera un lingote de oro. Súper original, que está la botella. Súper original. Este me lo regaló mi hijo. Y él tiene este, pero en hombre, de hombre. Me encanta. Qué originalidad, Dios mío, miren eso. Divino. Exquisito el olor, me encanta. One Million. Vamos a ver. Miren. Anais, Anais, de Cacharel. Divino también. Me encanta. Pura, pura rositas, jazmín. Bueno, no sé si jazmín. Realmente. Tendría que ver. Tendría que leer. Cuáles es el, las, las flores que tiene el perfume. Pero cuando uno se lo pone es, es rosas realmente. Pero muy agradable este perfume. Lo tengo en esta botella y lo tengo en esta. Miren. Tengo estos dos. Me encantan estos perfumes. Me encantan. ¿Saben qué hago yo? Bueno, déjenme contarles. Por ejemplo. Mi niña se compra un perfume. O se lo regalan, por ejemplo. Pero para ella le resulta muy fuerte. No recuerdo cuán fuerte. Yo le cambié a ella. No estoy muy segura. No recuerdo si este perfume yo se lo cambié a mi hija. Resulta que yo creo que es este. Que ella se había comprado este perfume. Pero no le gustó o se lo regalaron. Algo así. Se lo regalaron, creo. Y me dice. Marlen, no me gusta ese perfume. Para mí resulta muy fuerte. Digole. Bueno, yo te voy a dar uno. Que para mí huele a fresa. Y no me hace feliz. Y este Lolita Lempique. Era un perfumito que era un pomito así de fresa. Muy lindo. A ella le encantó. Y lo cambiamos. Ella y yo siempre estamos cambiando. Siempre. Y esa amiga mía de Cuba. Que yo la recuerdo con mucho cariño. También cambiábamos mucho. Cambiábamos ropa. Cambiábamos cartera. Pero es así. Nos entreteníamos en eso. Delicioso. Sí. 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 Delicioso. Agua de giro. los perfumes de Giorgio Armani son exquisitos para mi gusto divino me encanta este perfume me encanta a mi sobrina este es uno de sus favoritos a mi sobrina le encanta este perfume agua de Gio de Giorgio Armani vamos a seguir miren este dulce miren de Doge en Havana me encanta también fue un regalo miren que original miren que tapita más linda miren fue un regalo me super encanta este perfume tiene un aroma exquisito ay que rico de verdad exquisito yo les digo que mis pañuelos los pañuelos que me encantan usar a mi en el cuello todos mis pañuelos cuando usted abre la bolsa donde yo los guardo tiene un olor es una combinación de todos los perfumes que no se imaginan porque yo me perfumo y después cuando me pongo el pañuelo me vuelvo a perfumar y tiene un olor divino tiene un olor divino bueno miren Pure White Line de Steve Lauder me encanta divino este perfumito que delicioso que aroma tan delicioso Dios mío cuando esto seca ay que rico es suave es yo siempre digo que da olor a limpio pero es así tiene ese tiene esa sensación me encanta este perfume mis queridos amigos y amigas yo siempre les digo me encanta pero es mi gusto es la manera en que yo no sé lo huelo me gusta hay personas que no miren mi niña cuando se echa el perfume me encanta como huele en ella otra cosa no a todo el mundo le huele igual el perfume usted se lo puede echar y que alguien le diga ay que rico el aroma pero cuando esa persona lo compra y se lo pone pues no es igual es así el pH de cada uno ya saben bueno miren esto esto es Coconut Lime Verbena de quien es este perfume no les sé decir pero esto fue un regalo hace tiempo y me encanta ese perfume me encanta miren me gustaría saber de que de quien es este perfume déjenme ver no 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 lo puedo ni de verdad tengo que coger una lupa miren ahí está tengo que coger una lupa para ver bien qué fabricante de qué fabricante es este perfume porque no sé pero lo único que sí les puedo decir es que es muy sabroso muy sabroso tengo un reguero aquí miren todavía me quedan algunos por mostrarles y ya este es el último ya después de esto yo no tengo más perfume bueno aquí les voy a mostrar dos perfumes de Ralph Lauren que eran tres pero ya uno lo termine Romance mis queridos amigos y amigas qué delicioso este perfume Dios mío los dos exquisitos de Ralph Lauren recuerdo que cuando este perfume me lo compraron me lo regalaron que eran tres les regalaron una carterita me regalaron una carterita rosadita que todavía yo la conservo con unas cositas adentro no recuerdo si eran unas cremas me dieron esa bolsita por la compra de los perfumes miren divino Romance ahí está el nombre en el cuellito miren Romance y este también uno tiene el frasquito así clarito y este como rosadito y el otro era azul delicioso pero delicioso miren este es mi favorito de Paloma Picasso se acuerdan que ayer les dije que el de la tapa negra no me gustaba bueno este que tiene la tapa dorada exquisito divino es un olor ay me encanta me encanta estos perfumes de Paloma Picasso me encanta no sé yo los huelo y huelen a elegancia de verdad de verdad este perfume me encanta enseguida lo reconozco cuando alguien lo lleva puesto yo recuerdo que estaba con mi mamá no me acuerdo si fue en TJ Maxx o en Marshall y pasó una señora con una muchacha y yo le dije esa muchacha esa señora tiene Paloma Picasso porque era un olor la señora bien elegante se veía de verdad con su pelo así cortico bien pendiente nada arregladita y la elegancia que le da el perfume de verdad amigos y amigas de verdad me encanta Paloma Picasso esta tapita dorada es mi favorita de verdad me encanta es una botellita pequeña ya lo he usado bastante miren ya lo he usado bastante pero es que me fascina me encanta de verdad y está muy original me encanta a ver que más bueno por aquí tengo este que fue un regalo de mi hija coach un perfume muy agradable muy agradable pero yo siento que no tiene fijador siempre que lo uso me pongo primero mis colonias la crema mis colonias y después y después lo unto y así es como huele realmente huele muy sabroso pero fijador no tiene no es duradero es un perfume suave como cítrico pero no es duradero de verdad no lo es me encanta tiene un aroma muy sabroso pero no es un perfume duradero está de lo más original el moñito ese que le han puesto ahí me encanta cuando los perfumes tienen un adornito me gusta mucho eso no sé miren que lindo me lo regaló mi hija hace tiempo coach bueno miren este este me lo regaló mi esposo cuando fuimos hace algunos añitos a ver a mi sobrina a España esto fue un regalo que me hizo esto huele ay divino de verdad gush bloom exquisito este perfume me encanta este color este color me encanta para tener así un color un esmalte de uña de este color que bonito miren que lindo me encanta este perfume fue un regalo de mi esposo me encanta aquí tengo otro de Yuzi Couture también muy sabroso muy sabroso miren que original la tapa los frascos de los perfumes de Yuzi Couture y un olor súper rico miren miren que lindo con eso esas piedritas ahí me encanta de verdad me encanta bueno tengo este tengo este tengo este de Chloe Chloe miren este perfume fuerte es un perfume aceitoso que dura que no se imaginan pero dura cantidad es una botella simple aquí tiene una hoja Chloe pero es un buen perfume un buen perfume fuerte fuerte pero buen perfume y por último bueno aquí me quedan dos miren este es un perfume súper económico costó 12,99 pero este perfume huele igual que el perfume de la vida es bella este perfume que ven aquí lo compré en DJ Max hace muchísimo tiempo se llama noche seductora miren seductive night miren 12,99 no sé si lo pueden encontrar en Amazon yo no lo he visto más en DJ Max no lo he visto más de verdad pero tremendo perfume amigos y amigas me encanta y tengo este pequeñito de Yuzi Couture que tiene un aroma también muy muy sabroso y bueno mis queridos amigos y amigas ya se me vació la caja ahora sí ya les mostré todos los perfumes que tengo ya no tengo más no tengo más perfume ahora después todo esto lo voy a organizar y mañana les voy a mostrar las prendas que me pidieron que se las mostrara y con mucho gusto les voy a hacer ese video mostrándole las prendas mostrando las prendas actualizadas porque ya yo como les dije ya yo tengo un video creo que tengo varios donde les muestro donde les muestro les muestro todas las prendas que tenía hasta ese momento siempre les he comentado mis queridos amigos y amigas que a mí me encanta la plata tengo prendas tengo prendas de oro muy pocas otras que tenía las he regalado a mi hija se las he regalado pero lo que más me gusta a mí es para mí es la plata siempre siempre ahora el año pasado cuando mi hija dio a luz a mi nieto pues yo le llevé de regalo a ella una cadena de oro muy bonita con con una manilla y una sortija muy bonita ese fue mi regalo para mi hija y mi hermano le compró una manilla para el bebé de lo más linda se la regalaron el día del bautizo pero a mí me encanta la plata yo siento que la plata tiene un tejido un trabajo tan bonito que nunca se lo he visto al oro claro yo compro el oro no en joyerías porque en joyería es muy cara pero por aquí por mi casa hay una tienda que las personas llevan cosas para vender y el señor tiene muchas cosas bonitas muchas cosas y ahí yo compré el regalo para mi hija y bueno ya yo tengo el regalo para cuando mi nuera vamos a decir así mi nuera para cuando la esposa de mi hijo tenga su bebé ahí le tengo también su regalo si Dios quiere vamos a ver si Dios quiere y este año pues se planifican ellos para tener su bebecito y nada ellos están esperando comprarse su casita yo los entiendo el problema también que ahora todo está tan caro y yo como le digo a mi hijo hijo cuando cuando te vayas de mi casa se va a sentir un vacío tremendo me va a sobrar un cuarto no no mejor ocúpenlo ustedes ay amigos y amigas a mi me da a mi cuando mi hija se compró su casita y se fue a vivir independiente bueno realmente ella se fue a vivir independiente antes de comprar la casa pero como uno extraña a los hijos cuando se le van de la casa claro y es bueno porque ellos salen se independizan empiezan una vida diferente y eso es maravilloso en el fondo es una alegría que a uno le da un orgullo pero un poco más abajo en el fondo de nuestro corazón los extrañamos mucho yo yo les digo que yo no soy de pensar mucho en esas cosas porque me da una tristeza que no les puedo explicar yo yo por ejemplo cuando nos reunimos aquí fin de año nosotros nos reunimos casi siempre la verdad porque el fin de semana nos gusta reunirnos y yo cocino y estamos juntos pero también salgo con mi esposo y por ejemplo cuando no salimos creo que este fin de semana si no vamos a salir hasta ahora no hemos planificado nada pero por ejemplo cuando mi hija viene y está aquí con nosotros yo le digo hija si quieres quédate y me dice ella me dice mamá acuérdate que los perros digo es verdad tiene esa responsabilidad no se puede quedar fuera porque es que ella tiene que sacar a sus perritos a hacer sus necesidades y me dice yo cuando voy a ir para tu casa que sé que me voy a demorar yo lo saco antes pero mamá desde que yo me voy temprano se voy para tu casa tan temprano y quedarme como esos perros van a hacer sus necesidades y es verdad ella no puede ir a su casa sacar los perros y dirá porque ella vive lejos de mi casa ella vive a 30 minutos de aquí imagínense no pero bueno y bueno mis queridos amigos dicen que lo prometido es deuda y aquí les mostré los perfumes como había quedado con ustedes mañana les voy a hacer el otro videíto mostrándole las prendas y nada voy a dejar el videíto hasta aquí que ahora cuando termine mi cafecito voy a hacer varias cositas voy a cambiarme me voy a duchar me voy a vestir voy a ponerme a freír el pescado ya hice arroz voy a freír el pescado le voy a empezar a preparar el desayuno a mi esposo y nada preparar todas las condiciones para cuando llegue mi hija con mi bebecito y nada espero mis queridos amigos y amigas que hayan disfrutado este video espero de todo corazón de todo corazón que les haya gustado espero tengan un día bien lindo les deseo cosas buenas para todos lo mejor de verdad desde el fondo de mi corazón salud que es lo más importante mis queridos amigos y amigas y nos estaremos viendo mañana en un próximo video adiós adiós